...quien es el presidente de la específica de la Cámara de Comercio. La específica de comercio de la Cámara de Comercio. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo eso? Bien, bien, bien. Con fresco hoy día, pero bueno, bien. Bueno, Adrián, queríamos consultarte cómo van a ser los horarios del comercio de cara a las fiestas de fin de año, tanto para Navidad y Año Nuevo. ¿Qué han decidido sobre el tema? Bueno, la semana pasada se explicó un convenio con el Sindicato de Empleo de Comercio en donde el día 24 se va a trabajar hasta las 16 horas y el día 31 se va a trabajar hasta las 14 horas. previo al día 24, que eso es optativo, el día que lo toma el comercio y la parte de los empleados, van a ser dos días, que pueden ser el miércoles y jueves o martes y miércoles. Generalmente se toman los últimos dos días antes, previo a la fiesta, que se va a trabajar, o sea, eso se trabajaría hasta las 0 horas, siempre y cuando, bueno, es un acuerdo y se tiene que pagar las horas extras correspondientes al empleado. Exacto. Entonces, los dos días previos a el 24, el comerciante puede decidir abrir sus puertas hasta la hora 12, pero de allí en más las horas extras tienen que ser abonadas. Exactamente, eso se tiene que o hacer en horario votativo, dependiendo del comercio y la cantidad de empleados que haya, pueden ser horarios votativos que cumplan a las 8 horas. Exacto. Pero bueno, siempre, probablemente los días previos al 24 es cuando más se trabaja, entonces está esta posibilidad de trabajar hasta las 12. generalmente nunca, ningún comerciante lo hace hasta las 10 horas, siempre es hasta las 21 horas, 22 horas. Esto es solamente los días previos al 24, ¿no va a suceder lo mismo con respecto al 31? 24 y 31. Ah, para ambas fechas. 24 y 31. Perfecto. ¿Han preparado algún tipo de promociones e incentivos con respecto a esto de las compras para motivar a la gente al consumo? Eso es más, en la forma particular con las tarjetas de crédito, hay promociones que, bueno, dependiendo de las tarjetas con cada comercio, tienen sus promociones, eso ya es más privado, en donde, bueno, la cámara en este aspecto no interviene, pero bueno, hay comerciantes que ya tienen convenios ya preestablecidos con los distintos tipos de tarjetas para hacer promociones o para hacer convenios en distintos pagos. ¿Qué pasa con respecto a los días 25 y ya lo que es el primero de enero? ¿Hay actividad en el comercio? No, ya es a sueto, el día 25 y el día primero es a sueto, no elaborado. Y en el caso de los supermercados, ¿me podrás decir cómo será la tensión? Los supermercados, eso se firmó en la provincia, en el caso de los supermercados, en donde el horario es más reducido, es hasta las 14 horas, y no es como en el caso del día 24, que la parte del microcentro va a trabajar hasta las 16. Esto es un convenio que se logró con el sindicato acá en San Rafael, en la provincia, el resto de la provincia va a trabajar hasta las 14, nosotros acá se va a poder trabajar hasta las 16 horas en el día 24. Perfecto. Adrián, comentámonos un poquito cómo está la situación actual del comercio en San Rafael. Mira, siempre en esta época se trabaja mejor, pero la realidad es que hoy por hoy hay muchos faltantes de mercadería, cuando son de origen extranjero, entonces se está viendo faltante o variedad de productos, eso es lo que más problemas estamos teniendo hoy por hoy, así que, bueno, que vamos viendo que se va agravando la situación, porque bueno, todo lo que viene de afuera, que tiene productos de origen extranjero, de importación, estamos teniendo esos inconvenientes que, bueno, que a veces no encontramos variedad o no encontramos un producto que estábamos acostumbrados a conseguirlo, hoy por hoy no se está, no se está podiendo visualizar en los comercios. Eso es el problema que estamos teniendo hoy. Siempre en la época de fiesta se mueve la parte comercial, porque bueno, que los regalos, que indumentaria, pero bueno, venimos ya de un año y medio complicado, entonces hoy por hoy el comerciante puede estar vendiendo, pero que está la realidad, que está pagando huevos de incendios que venimos arrastrando ya de un año y medio para atrás. Justo te iba a consultar eso, ustedes que están más en contacto directo con los comerciantes, ¿cuáles son los rubros que más han podido vender y cuáles son aquellos que están más golpeados? Y también, ¿cuáles son las opciones de pago que más utiliza la persona que compra? Hoy por hoy el 70% es con tarjetas de crédito, no es un pago, el cliente trata de utilizar, por esto también el tema de la inflación, trata de comprar en cuotas, y en el tema circulante de dinero efectivo es muy, la verdad que es poco, todo está siendo a través de tarjetas, y buscan lo que es promociones, descuento con determinados días puntuales, con determinadas marcas de tarjetas, entonces hoy está pasando eso, que el 70, el 80% es solamente con tarjetas, y eso se está viendo mucho, que nos dice la situación que está pasando hoy el cliente, que la verdad que no dispone de dinero efectivo y tratan de hacer las compras con tarjetas. Perfecto, y te consultaba, ¿tenés idea más o menos cuál es el rubro que más ventas ha tenido, por ejemplo, indumentaria o calzado, y aquel rubro que todavía no logra recuperarse del todo tras la pandemia? Sí, lo que es indumentaria o calzado son los rubros que más movimientos hoy por hoy tienen. Se ha visto un poco lo que es construcción, que ha habido una baja, no es que no se esté recuperando, pero hay bajas en las ventas, y bueno, vuelvo a repetir, lo que es indumentaria, lo que es calzado, es lo que más se ha movido. Bueno, Adrián, entonces repetimos, ¿cómo va a trabajar el comercio para las fiestas, aquellos que nos están siguiendo a través de la radio, para reiterar? Día 24 se va a trabajar hasta las 16 horas, el día 31 hasta las 14 horas, y los días previos al 24 y al 31, solamente dos días, que eso es optativo, va a ser hasta las 0 horas. Perfecto, y esos dos días, en el caso de trabajar, recordar entonces a los trabajadores que tienen que hacer el pago de horas extras. Exacto, o si hay rotación en el personal, que eso depende mucho del tipo de comercio, si tienen muchos empleados, puede haber una rotación, menos gente trabajando en el comercio, pero hay una rotación. Perfecto, entonces, y después esos dos días, 24 y 31, la actividad en el supermercado finaliza antes a las 14 horas. Exacto. Perfecto, clarísimo. Bueno, muchas gracias, Adrián, por estar siempre en contacto con nosotros, y bueno, despejar estas dudas a los oyentes. Muy bien, muchas gracias a ustedes por comunicarme. Estamos en contacto. Hasta luego, en parte, felices días. Igualmente, felicidades. Hasta luego. Chau.